Buenas noches, gracias por haber venido a un evento que yo sé que para cada uno de los que estamos aquí es súper importante. Venía pensando si así son los cubitos de hielo, cómo son los vasos de whisky en esta embajada, pero sí es cierto que la sentimos como nuestra casa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias al embajador que siempre tiene la amabilidad de recibirme, recibirnos, acogernos a todos los que estamos aquí en diferentes temas. Si bien muchos parecieran estar relacionados con el tema de recursos hídricos, glaciares, etc., hemos estado viendo unos temas relacionados con cambio climático muy fuerte durante todo este tiempo que han estado siendo aportados, apoyados desde la cooperación suiza, desde el plano académico, técnico, etc. La adaptación al cambio climático, si es que ha tenido un actor importante de respaldo, definitivamente ha sido toda la cooperación suiza con la embajada del Estado. Quería, además de ser muy corta y breve en mis comentarios, decirles que ocho años es un montón. En ocho años yo imagino que muchos de los que estamos aquí hemos comenzado con esperanza, con ganas, afrontando retos, seguramente en algún lugar del camino, con unas frustraciones inmensas. Han sido ocho años en dos periodos de proyectos en que hemos vivido mucho. Hemos vivido mucho todo ese equipo que ustedes vieron hace un momento y seguro muchísimas personas más. Estas personas invisibles que no han podido salir en la foto, pero que son quienes, llegado el momento en el campo, toman las acciones y las decisiones. Se ha hablado muchísimo de que este grupo de trabajo ha sido multidisciplinario, multicultural y multipropósito. ¿Se imaginan ustedes lo complejo que es encontrar un equipo de trabajo que sepa ser un poco abogado, un poco comunicador, un poco científico, un poco de todo y sobre todo con una empatía en las comunidades en las que trabaja porque es lo que necesitamos hacer? Ha sido un equipo muy bueno que ha tenido, como dijo la presentación, sus entradas y sus salidas. Gente que luego ha regresado después de haberse tomado un aire y salir. Pero es la base de lo que hoy festejamos. Festejamos ocho años que luego de toda esta ruleta rusa de emociones, lo que nos termina diciendo es que valió la pena. Valieron la pena estos ocho años de trabajo. Yo he tenido la satisfacción de estar en uno de los cierres, el cierre que se llevó a cabo en Cusco hace ya un tiempo. Y así como ustedes han, en dos paneles, escuchado reflexiones, seguramente algunas más académicas que otras, algunas más técnicas que otras, hemos tenido la oportunidad en esos cierres locales de también sentir cómo las personas han entendido que su vida ha cambiado con el paso de este proyecto. Y cuando digo personas, es seguro personas de las comunidades, autoridades que fueron y que probablemente serán más adelante, académicos, porque la verdad es que el rol que se jugó con el respaldo de la Universidad de Zurich en su momento y el motivar a profesionales locales en Ancash o en Cusco para que pudieran haber muchas más réplicas del trabajo ha sido importante. No ha tenido los mismos resultados en unas regiones que en otras. Algo que conversábamos en el momento cuando reflexionábamos sobre la primera etapa del proyecto es que tú veías que lo que funcionaba en un lugar era diametralmente opuesto a lo que funcionaba en el otro. Y así es el Perú, es diverso, y aun cuando estemos hablando de dos zonas que están predominantemente cubiertas con glaciares o zonas glaciares, la verdad es que la reacción de la gente es absolutamente diferente. Es por eso que escuchaba a Roxana hace un momento y básicamente el enfoque territorial que tenemos que dar es un enfoque territorial multidimensional. Cuando hablamos de un enfoque territorial para hacer las cosas no significa que nos va a funcionar lo mismo en Ancash que en Cusco o en cualquier otro lugar del país. Sí, es cierto, es territorial, pero en ese territorio se manejan muchísimas dimensiones. Y una de ellas, la social, es quizás la que en estos momentos es en la que debemos poner más el foco. Porque definitivamente las expectativas en general son muy altas en muchos aspectos y todo por lo que hemos trabajado estos ocho años, tratar de prevenir temas de riesgo del glaciar, tratar de infundir temas de adaptación de cambio climático, puede que no estén yendo al mismo ritmo que las expectativas de aquellas personas con las que estamos trabajando día a día. Cuando escucho que en Palcacocha hay una preocupación porque la laguna esté muy elevada en la cota, pero por otro lado la comunidad considera que bajar de cota significa beneficiar a unos y perjudicar a otros, es que quizás no estamos entendiendo aún el tema del riesgo del glaciar en ocho años de trabajo. O que quizás nuestras voces o nuestra manera de comunicar no ha sido tan potente como la de aquellos que prefieren tener intereses más políticos que de salvaguardar la vida de las personas. Entonces, siempre digo que en este tipo de proyectos estamos en el inicio. Ocho años después tenemos muchísimo de lo que haber aprendido y muchísimo para implementar, pero volteamos la mirada y pareciera que podemos empezar nuevamente mañana. Hay un montón de cosas por hacer en un país como el Perú. Siempre digo, además, que pasan en un mes más de las cosas que pasan seguramente en decenas de años en Europa, en todos los aspectos. Entonces, comencemos de nuevo. ¿Qué les parece? Ocho años después tenemos mucho de lo que aprender, estamos rodeados de aprendizajes, estamos rodeados de autoridades que se han empoderado y aún así tenemos mucho que hacer. Entonces, volvamos nuevamente a la mirada de Ancash. Después de todo este trabajo que hemos hecho, ¿qué más se puede hacer? ¿En lo académico? ¿En lo social? ¿En la creación de civismo? ¿En la cultura? ¿En la educación? Porque aunque parezca que estoy hablando de cosas que están aleatoriamente dispersas, cuando las juntamos nos van a permitir que tengamos mejores ciudadanos. Y al tener mejores ciudadanos, no necesariamente académicamente hablando, sino en función a valores, criterios, y con una mirada de bien común, probablemente lo que en esta primera ronda logramos en ocho años, en la siguiente ronda la lograremos en cinco. Comencemos de nuevo. Con todo el aprendizaje que hay en Cusco, miremos qué fue lo que tuvo mayor impacto. Yo cuando pienso en Cusco, pienso en que hubo mucha acogida desde las autoridades y desde la academia. Y en Ancash, más que eso, yo sentí más acogida en las comunidades. Aprendamos de uno y otro lugar y veamos cómo hacer ese match para que volvamos a tener un equilibrio. Y entonces, miremos multidimensionalmente cómo en Cusco capitalizamos todo lo que avanzamos en lo académico y en la construcción de autoridades y le sumamos seguramente una mayor confianza por parte de las comunidades. Y volvamos nuestra mirada a Ancash, que además, ustedes lo saben, este proyecto ha tenido una situación compleja. Estos ocho años han sido, como diríamos, han convivido con uno de los periodos más complicados de corrupción que tuvo Ancash. Entonces, a todo nivel. ¿No es cierto? Tendremos que contar cuántas autoridades de Ancash, locales y regionales, están presas o están siendo correteadas. Entonces, miremos nuevamente a Ancash y comencemos de nuevo. Aquello que en la comunidad sí quedó arraigado, que estaba relacionado con la preocupación por el riesgo glaciar y tal, pero que en las autoridades no pegó, quizás por motivos que ahora conocemos, nos permiten que volvamos a tratar de hacer un trabajo de cultura, de valores y comenzar de nuevo. Por favor, no se me depriman, porque cuando digo comenzar de nuevo, no están comenzando de cero, ni yo tampoco. ¿No es cierto? Estamos comenzando con una base, con un aprendizaje, con ocho años de experiencia. Comenzar algo con ocho años de experiencia es mejor que comenzarlo sin nada. Y lo comenzamos con muchas ganas, con una mirada. Hoy yo no creo que se haya dicho tantas veces en un panel multisectorial, multidimensional, multiactor, multipropósito, multicultural. Estamos en un país diferente. Estamos en un país que entiende que si piensas hacer las cosas con una mirada unidimensional, estás frito. Estamos en un país que necesita cada día conocerse más. Yo pienso que todavía desconocemos mucho de la Amazonía. Quizás estamos más cercanos a veces a las zonas altoandinas. Estamos en un país que necesita conocerse muchísimo más, pero además que necesita hacer intervenciones territoriales multidimensionales. ¿Ya dimos los primeros pasos? Por supuesto. Yo siempre digo que los dos ocho años han valido totalmente la pena con sus éxitos y sus fracasos, con sus frustraciones y sus logros. El solo escuchar cada una de las experiencias y de las historias de la gente que ha pasado por este proyecto o se ha sentido tocada por este proyecto, eso ya valió la pena. Autoridades que fueron y que hoy no están, comuneros que siguen ahí, valió la pena. Ese es el tipo de proyectos al que tenemos que apostar. Proyectos que luego de los primeros cuatro años dicen, oye, hay mucho por avanzar y seguimos cuatro años más. Proyectos que luego de ocho años dicen, hemos aprendido un montón. Incluso con toda esa nadada contracorriente que hicimos en la mayor parte del proyecto. Hemos aprendido un montón. ¿Se imaginan si no hubiera habido esa capa de corrupción que hubo en Ancash en su momento? Hubiera sido un crecimiento increíble. ¿Imaginan si hubiéramos tenido más receptividad de las comunidades en Cusco? Hubiera sido increíble. Mayor a la que ya hay. Hubiera sido increíble. Entonces, hoy miremos cómo está el panorama. Miremos si las opciones se alinean y tratemos de volver a enfrentar este tema porque la adaptación al cambio climático es algo que todavía está. Lo que nos está pasando con el proceso de glaciación está y continúa. Hay mucho espacio para seguir trabajando y hay nuevos retos que afrontar. No creo que los haya mencionado Gisela, pero dos cosas que no mencionó. Es una, que el presidente está animado a subir al Huascarán, a la base uno para efecto del impulso a lo que él considera que es algo importantísimo para cualquier país. Innovación, investigación, conocimiento. Él quiere dar ese mensaje y es algo que Gisela que va a convencer al de la SUNAT. Les puedo asegurar que puede convencer al presidente. No tengo la menor duda. Pero además hay nuevos retos que se nos están presentando porque una de las cosas que nos decía Gisela el otro día es que el proceso de glaciación del que ahora estamos hablando en materia de adaptación o de riesgo glaciar también está generando unos problemas terribles en calidad de agua en la zona sur del Perú y probablemente en otros lugares porque está dejando, voy a decir así, desnudo o algún espacio o material que antes cubierto por el tema glaciar no estaba generando tanto impacto negativo en la calidad de agua. Pero hoy esas rocas desnudas lo que están mostrando es que hay mayor impacto, están elevando la acidez del agua y están generando problemas serios. Entonces comencemos de nuevo con todo lo que aprendimos estos ocho años tenemos para seguir trabajando desde cada uno de nuestros roles creando ciudadanía enganchando todos nuestros conocimientos en universidades, academia, en gobiernos regionales en gobiernos locales habiendo dejado una semillita no de duda, sino una semillita de ánimo en quien ha pasado por estos, no solo fotos sino ocho años de trabajo gracias a quienes están acá porque quienes están acá son los que están convencidos de que lo que hemos hecho valió la pena pero cada uno de ustedes tiene el reto de convencer a cinco más tienen que difuminar expandir este conocimiento de años y motivar gente diseminar experiencia y conocimiento el reto ahora es como replicar todo lo que ya se hizo adaptado seguramente a nuevos lugares nuevas personas, nuevas autoridades nuevos académicos pero tenemos que replicar porque de otra manera estamos perdiendo una oportunidad increíble de que todo este conocimiento sistematizado de ocho años pueda servirnos como base para lo que viene en los próximos ocho o ochenta gracias por haber venido y sobre todo por haber tenido la paciencia de escucharme www.fema.gib.org